Vamos a hablar de Bolívar y también de lo que ocurría en Guarnes. Bolívar tenía la posibilidad incluso de empatar y consagrarse campeón. Resultado que había conseguido incluso hasta los 99 minutos en los últimos segundos. En la fracción de segundos que le restaba al Cotejo, un gol de Sport Boys. Amargo la fiesta, Celeste. Ok, dice Jordán. Les dice tanto a Saavedra como también a Arellano. Va a comenzar el fútbol. Bienvenidos a todos. Sí, 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 sí. Ya comenzó Bolívar y Sport Boys. La pelota que iba hacia el área del conjunto de Guarnes. Cargaba con todo la primera acción el conjunto de Bolívar y en el piso quedaba sentido. Ejecutor Juan Micañezón, el dueño de la pelota parada en Bolívar. Vendrá al centro hacia el área, el cabezazo. Yadín Salazar y el palo. Yadín Salazar y el palo le dijeron que no a Bolívar. Se acaba de salvar el Torrito por poquito y estaba el primero. Vamos a ver la repetición. ¿Qué pelota saca Salazar? Fíjate cómo va arriba, mete las dos manos, después lo ayuda, lo colabora el travesaño. Esa es la infracción. Kiering García para jugar con Córdoba. Y el balón que va por el costado. Atención, Baca, que le ganó la posición a Gutiérrez del centro, hacia el primer palo. ¡Gol! Sí, 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 del Torrito, del Torrito. Des por voy, señoras y señores. Baca le ganó a Gutiérrez, tiró el centro y apareció Ovejero. De cabeza le ganó a Zamora y está ganando el partido 1 a 0. Lo hizo Ovejero para el conjunto de Spur Boys. Gana 1 a 0 Spur Boys. En el terreno de juego, la pelota ya la movió el conjunto de Bolívar. Elevándola, buscándola a Salerino. Va Salerino en el área, estaba Fierro y también Callejón. Se viene para Callejón el cabezazo, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Matador! ¡Gol! Sí, 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 de la cadena, 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 de la cadena. Gran centro de Salerino y el cabezazo de Juan Micalejón que pone la igualdad 1 a 1. ¡Gol! Y otra vez se pone ese de este Warris. Se viene, atención Spur Boys. Campos tiró al centro en el área. Gol de Spur Boys. ¡Gol! Sí, 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 del torito guarreño. El centro de Campos y apareció Coimbra. No marcó Bolívar. No salió el portero y 2 a 1 pone Spur Boys la cuenta. Y ahora cambia la situación Coimbra lo hizo. Todo se da vuelta, minuto a minuto. Tiro el tiro de esquina. ¿Qué cobró el juez? Nada. Así es que esto sí. Fierro que salió del área para recibir. Fierro con Callejón para levantar el centro buscando a Salerino. ¡Gol! Sí, 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 de la cadera, de la cadera, de la cadera, de la cadera, de la cademia. Y otra vez el puente aéreo de Callejón que lo eleva. Y otra vez los goles importantes de Salerino. El Selegol puso su seño. Igual a Bolívar en el momento que parecía irse la luz. 65 y esto está igualado. ¡Selerino lo hizo para la academia! Y entró Callejón en juego. Y levantó la cabeza. Y puso un centro al área. Ustedes presenciando esta transmisión espectacular en los dos escenarios. A través de su cable, operador autorizado y por Bolivia TV para todo el país lanzando el balón. Va arriba, salió Zamora mal. El balón que quedó bollando. ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 Desport Boys, Desport Boys, Desport Boys de Warwick, señoras y señores. En el último minuto, en el minuto 100 del partido, aprovecha. Marca la desconcentración de la última línea de Bolívar. Y anota el tercero del encuentro. El Torito le gana a Bolívar 3 a 2. Y manda al viernes la serie para que definan a Bolívar. Y Strong es en la paz en un único partido. Bien película, damas y caballeros. Seguramente es terror para Bolívar, pero para la gente que comienza a festejar será de mucha ilusión para Big Strong. ¡Qué final de campeonato!